Este 12 de febrero, además de celebrarse el Día de la Juventud, Venezuela también festeja el Día del Nadador, una fecha que se cuelga en el calendario nacional en homenaje a Rafael Vidal, que en un día como este, pero de 2005, nadó apresuradamente hasta el plano de la inmortalidad, luego que la fatalidad le arrebató la vida en un accidente de tránsito. En esta emisión del Mundo en Contexto, recordamos al gran Rafael Vidal, el atleta que todavía tiene la virtud de ser el único nadador de nuestro país que ha ganado una medalla olímpica. Ahí está Vidal de Venezuela. El 3 de agosto de 1984, la vida le cambiaría a Rafael Vidal. En sus marcas, se fueron, la salida es buena. El nadador de Venezuela disputaba la final de los 200 mariposa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Michael Gross hacia abajo, tenemos a Rafael Vidal de Venezuela. Viene Vidal, Sieben se está colando, ahí está Vidal. En contra de lo que la mayoría hubiera pensado, Vidal consiguió la hazaña de ganar la medalla de bronce en una prueba en la que otros eran más favoritos que él. Vidal se ha metido de tercero. Segundo en alemán, Vidal tercero en nuestra apreciación. Ese día la competencia se desenvolvió más rápido que el récord mundial que había hasta entonces en los 200 mariposa y Vidal se quedó a menos de 50 centésimas de la medalla de oro ganada por el australiano John Sieben. El venezolano tenía 20 años cuando consiguió esta hazaña que le tuvo hasta los Juegos de Río 2016 como el atleta venezolano más joven en ganar una medalla olímpica. La marca del bronce permaneció como el récord nacional más largo de la natación venezolana hasta que en mayo de 2017, Marcos Lavado superó el registro de Vidal. De todos aquellos récords, a Vidal le sigue quedando uno todavía, el de ser el único nadador venezolano con una presea olímpica. Desafortunadamente, la vida de Rafael Vidal se extinguió rápido y de manera fulminante. El nadador murió en un accidente de tránsito el 12 de febrero de 2005 cuando su carro fue embestido por otro cuando transitaba por una avenida de Caracas. Desde entonces, Venezuela transformó el dolor de la fecha en un día en que todos los nadadores del país celebran su día convirtiendo todas las piscinas en el ámbito de un homenaje que se hace nadando. Así recordamos en El Mundo en Contexto al gran Rafael Vidal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!